Muy buenas tardes mis queridos escritores, Rubén García RD. El día de hoy te traigo una Jeep Cherokee año 2014, con sus asientos en LED, la guagua tiene control de mando en el guía, tiene radio con pantalla, tiene cámara de reversa. La guagua tiene un motor V6 de 6 cilindros 3.5, su precio de base es de $20,000 dólares, así como tú lo oyes, por $20,000 dólares puede ser tuya esta guagua. También te incluye el seguro gratis full. Suscríbete a mi canal Rubén García RD y dale a la campanita para que te llegue.